bueno saludos aquí estamos en personajes con el chico sandy desde república dominicana y como siempre agradecido de dios siempre que nos da la oportunidad señores de contar con la sintonía de todos ustedes en diferentes partes del mundo antes que todo usted que está en este momento ya eeuu y quiere vender o comprar su vivienda ahí está la gente de right choice reality mi hermano joan y mateo joan y mateo persona seria honesta ya y que ciertamente busca los mejores precios para ti y también desea por ejemplo que tenemos tu formulario o te hagamos tus impuestos ahí también está la gente de moventas profesional allá eeuu moventas profesional llama estas personas para que te hagan tu diligencia de los tases señores y lógicamente si bien aquí a república dominicana y quieres un buen vehículo para moverte aquí en cualquier parte del país o si va también al aeropuerto hay también está la gente de nueve mi juan de carlos en mi juan de car señores seguridad confianza garantía no es mi juan de carl bueno estamos en este momento en personajes con chico sandy y tengo este momento aquí en mi vehículo una persona que se dedica a probar en diferentes puntos del país pero en los puntos en los puntos que venden a él lo llaman para que la pruebe y determine si es de buena calidad de mala calidad de que lo que con que lo que usa es un catador de lo que es la aquí en república dominicana si como esto es el malo como te llamas tu giovanni yo giovanni 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 tú te dedicas día por día hacer que bueno día por día yo uso tú también con sus y yo soy consumidor ok sí el mundo el mundo que yo vivo a diario los días me levanté hasta que el hábito la una vez quiere despertarse despierto a buscar como cuando no me llaman para rescatar a los y me llaman para cada boca probar algo pues ya estoy seguro que vamos a parte o sea tú tú no trabajas si ya todo tiene un empleo específico todo tiene un tipo de trabajo específico tu trabajo es eso mismo lo que acabamos de decir si tú eres probador por el catador pero no a diario a diario porque es cuando hay algo nuevo que llegó que no lo conocen pues yo le digo sí sí para quiero ok ok una pregunta una pregunta mano tiempo atrás que tú hacía tú trabajaste alguna vez en tu vida sí claro fuiste empleado trabajaste que tú trabajado que trabaja en el parque industrial y tabo hay nada más del feno eso fue yo usaba de la infancia pero pero el más control después de que ya yo me gradué de bachiller que me creía que tenía todo pues perdí el trabajo por la trabaja y fui cayendo y cayendo y cayendo y la sede de la coca ya yo he usado pensé como los 13 años usarse a ese año 13 años tengo 53 tú empezaste a los 13 años consumir cómo cómo fue el primer día y cómo tú empezaste a consumir bueno fue un amigo bonajero de conado que me pasó una botella con un cemento de cemento pero no dure mucho ahí porque me da cuenta que como que me hace mucho ganar si tú arrancarte fue con el cemento pero la botellita de cemento ahora muy poco después entera cuando aquí gasta que todo no se venía muy difícil de todas las personas que vivían aquí podrían haber días que usaban de algo era como un poquito como la barbara pues uno va probando y probando creyendo como que no hace daño no tenía la capacidad de de saber que viva porque iba a caer tan bajo sí hoy en caída por la coca después de la coca caí en el devuelto en el coca o sea tú has consumido todo tipo de coca primero arrancarte con el cemento después la marina después la coca y ahora el coca tú me puedes hacer como tú me puedes describir tú que eres consumidor de todos los tipos tú me puedes como describir la 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 diferencia de cada droga claro hay diferencias y por ejemplo de todas esas cual es la más fuerte la más fuerte para mí es la más fuerte psicológicamente hablando es que te hace más daño el psicológicamente hablando porque te quemas una broma del cerebro pero clínicamente hablando a lo físico te hace más daño luego si a tu cuerpo te hace más daño porque el control a la 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 con tu vas a hacer que la cocina para él para hacer la que tal el biquito o sea bicarbonato y como fue la cocina por ejemplo yo creo que me prometa pero nada porque lo que estoy diciendo es mío no no porque soy tuyo personal por ejemplo el proceso de en realidad es para todo se tiene que echarlo en agua con bicarbonato se hace sí que no se hace en laboratorio ahora si tú creas tu propio laboratorio para tu vez en cantidad de 100 kilos pues ya en laboratorio en el caldero si cosas situaciones de 10 15 kilos pero a donde yo he trabajado yo no he cocinado tres dos kilos y medio un kilo así mayormente medio kilo yo en trabajo pero uno echa en una vasilla dependiendo la cantidad de aluminio tiene que ser que no suelte no dependa de metal el aluminio va a ser un níquel y echar al agua el primero echarle el polvo luego echarle el biquito a bicarbonato encima y luego tu ley que el agua no importa la cantidad de agua dependiendo el corte que tenga el polvo antes no cata el polvo si tiene mucho corte no tocas y si es grasa de una vez tú toca el polvo si toca los dedos y grasa de una cosa la caliente de tu mano del cuerpo te derriten si duran mucho para derretirse puede tener corte no el puro puro si tiene que mucho corte no el puro puro está la parada para derretirse pero si tú eres tú apenas veía sin mover los dedos se deslite es una buena pura o te toca y ya salen bolitas en como si fuera como si fuera granulada la lengua como que se altera la lengua en la secreción ok entonces si para yo darme cuenta que ese producto es de la buena que es lo que te hace como como yo no vamos a repetir aparte para yo darme cuenta supongo que yo sea comprador para vender para yo darme cuenta que un producto de eso es bueno es pura como tengo que darme cuenta como yo me doy cuenta como yo cubriño bueno esto escudriña si no tiene un laboratorio a donde hay que ya dar un poco por ejemplo yo llego al punto por ejemplo que venden masivamente llega al punto verdad tú quieres saberse buena porque tú vas a comprar una cantidad como para yo revendela como yo me doy cuenta que es buena tu agarra un pedacito un poquito tu la agarra en los dedos y te aprieta el dedo si te aprieta el dedo si el si se derrita y se derrite no quedó blanco se volvió un aceite de una vez ya lo a los cinco segundos se volvió un aceite es una pura está hablando fuera de la laboratoria entonces pero si tuve pegate y quedó blanca mientras mientras más rápido se derrita ahora si tu mueve el dedo y todavía queda cosas blancas medio me llamaba pero se ve el blanco es tiene mucho corte mira una pregunta se truquea mucho en esto de la venta se truquea mucho hay capos que truquean como yo puedo truquea como truquea en la venta en la venta bueno hay hay diferentes tipos de cortes hay un corte que quiere irse en vasocamba que eso es me dañino es como un plástico es como un plástico que que con el caliente plástico sencillo soy sencillo casi polvo es un plástico polvo entonces frisa anestesia el paladar entonces eso es hace daño hay otras cosas que le dicen coco fresque que es el mejor de mercado ahora mismo co 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 eso es eso lo traen de cierto laboratorio que no sé cuál y ciertas personas que trabajan laboratorio lo sacan y hacen un mercado con eso porque eso todavía tú lo ponen como si fuera como si fuera a hacer tú lo ponen en el proceso de la candela a veces para hacer que ahí te derrite y vuelve y se seca porque el polvo cuando tú lo hierve con el becky soda y tú toca lo mueve le echa un poco de hielo al agua a meter el polvo y el bicarbonato pues entonces ese aceite que sube por encima cuando estoy hirviendo cuando tú le eches el hielo entonces se pone una piedra o una tiza entonces el coco fresque es mejor corte porque te frisa como si después que se ha dado buena 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 tú le vende el coco fresque y ya la nota porque uno se está buscando la nota primera por la primera primera no hay otra más entiende ese es el problema del que tú estás buscando y buscando y buscando y como con otra pero mentira la misma es la misma yo estoy diciendo esto y soy siendo tonto también pero la visión es así entonces o sea el consumidor busca una nota primera uno se da para una nota entonces porque ya cayó en nota tú crees como que tú vas mentira si uno tuviera uno porque yo también tengo que incluirme no me excluyo si tú tuvieras un poquito de conciencia te das cuenta que lo que tú estás buscando ya tú lo tienes bueno muecas y cosas que yo ya ya vienen siendo en efecto que ya está entrando en sobrenota o dosis dañina pues mira en realidad el consumidor lo químico de ella es que la química que le meten es para que te dé más ansiedad el corte bueno bueno que salga de laboratorio donde hay gente que ha estudiado eso que tiene es para que son médicos médicos químicos que son médicos de la universidad de cosas que ellos lo compran soy el médico porque el que tiene ya la capacidad y el dinero para para doblar el doble triplicar el doble del que uno que compra el trabajo en un laboratorio pues fácilmente el que la bajada lo decidió o sea tú quieres decir que por ejemplo esa es la mercancía no quiero usar mucho el nombre de la palabra pero tú quieres entonces que tienen hay médicos hay médicos que se dedican a esos médicos químicos la cosa lo que yo quisiera que me ayuden lo que yo quiero que no mira lo que yo quiero principalmente para que estos cosas de nosotros fuera de cámaras en cámara no importa pero es mío mío fuera de lo que yo quiero que me ayuden a salir porque yo tengo yo tengo buenos sentimientos todos ellos me duele el dólar ajeno me gusta la humanidad y quiero siempre ayudar a la gente tú que yo a realidad quiero tuve cantidades de mis hijos ahí que el popito a la pelota ya está chiquiado está visto mi familia no no son malas personas y algunos tienen dinero pero yo no puedo vivir detrás de ellos ni no quiero monetar yo si yo tengo que limpiar con tenis y y vocear yo lo hago tú ves yo limpio los contenidos de mi casa ayer sábado yo me busqué algo estoy en mantenimiento limpio los contenidos la acera con una manguera larga limpio no hago lo mal hecho no soy vicioso vicioso es aquel que que roba mata pero recibe golpe por dinero para ser por el ladrón soy adicto en qué diferencia de televisión ciudadino pues yo limpio esto para reunir una cantidad de dinero y me siento de lo mío entonces yo quisiera que alguien ya tuve un hogar que ya tuve no me gustó porque no me gusta la honestidad porque no te gustó porque me encontraba con personas después que yo fui allá encontrar con personas que ya porque yo salí de barrio me encontré con personas que ellos estaban en hogares creados están en hogares creados y sueltan están al mercado a algo de patas directores y sus directores y compran muchas personas salen y compran no estoy diciendo nacional esta persona que ha estado ya para quien inventó dice que fue dominicano si un dominicano inventó el plant se metió en un laboratorio y todo lo iban grabando porque él sabía ya que detrás de esa grasa había otra cosa detrás de ese polvo había otra cosa ok ok detrás de ese polvo había un aceite no le importa la humanidad de la ley no no es un beneficio económico particular era un humano pues yo iban grabando todo 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 hasta que el tipo puso una persona pero fue una cosa muy pura y le pusieron un pedazo grande y ese tipo se tiró de una segunda según yo no lo vi ni vi el vídeo pero se comentó te contaron te contaron te contaron te contaron de todos los campos causaron yo tengo mucho contaron tú que eres por el probador probador catador cuando te llaman de un lugar te pagan por eso sí pero a gusto sí porque un adicto y no quiere hay cosas que lleva tengo que vale tiene mucho valor y tengo que dar por nada porque no se trata por nada pero que si te llamo yo ve a probar meta fulano ven que es que te va a que te pagan por eso más o menos que dejan que si se mil pesos un gramo de 500 pesos pero deberían si van a comprar cinco o diez kilos deberían dar un llamado para los muchachos la que sí que te llaman a un mente de algo por un poquito más ahora que sí digo yo en realidad me he puesto a pensar en los últimos ocho meses que yo debería mejor conseguir menos dinero yo hay un señor que llaman fero pollo que es escrito en el programa no haciéndole propagando su negocio que él hace mucho llora porque ayudarme porque sabe yo soy una vida personal yo preferí trabajar allá cuando quiere que te paguen y pague lo menos que te pueda porque yo me quiero ayudar y quiero como soy un hombre responsable yo quiero trabajar y dignificarme yo quiero que usted me pague menos porque así consumo menos tú te has inyectado no pero yo tuve con una persona presa en ajayo en ajayo yo ellos usaban y se inyectaban y a veces daban un toquecito con un palito fósforo que me puedo hacer y yo una cuanta veces lo hice y qué diferencia hay de la rutina a las cosas que hay la diferencia de la diferencia de defecto de nota no me gustó porque mucha náusea no vomita y uno se siente como que es uno último que tiene spring en la o sea como que no es uno mismo y no se puede dominar te pone rápido se te abren los oídos de la vida uno ve más allá donde otro pueden ver y o escucha más allá y yo en la pipa yo pipeo tu me pegas si yo pipeo la monto me doy mi hija pues mira ya al final cuando uno está en la etapa final cuando ya está casi todo calor como fondo como yo ya uno siente como que lo están mirando paranoico te pone paranoico y se cae una aguja y uno la oye una aguja en la madrugada una altura oye cualquier paso y no hay que que digan si esas son muy fantasía pero en realidad tú oye ver las cosas que son las casas en los gatos que cuando iban caminando que pisan las ojitas del patio sus huevos o sea que aumenta entonces el sentido del oído la vaina y el efecto contento y te pone contento y te pone contento y y quiere fumar cigarrillo bebe esto es casi igual es igual es igual que mira y el precio por ejemplo el precio dame el precio por ejemplo porque por gramos por gramos de la actual actual yo lo sé pero estoy pensando cuántita eso es genérico no son genérico son genérico el precio de la 650 pesos el gramo de la 65 pesos el gramo para otra es una dos rayas que son una 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 segunda parte de 10 y 12 rayas que son 100 pesos una piedra de cracota 100 pesos y pensaba la balanza son dos rayos o sea una una segunda parte de 10 un gramo un gramo un 20 por ciento del gramo claro claro pero no conozco el precio no quiero siquiera saberlo ok esa más fatal si la mamá la estuda si te perfora todo el cuerpo por ejemplo la patina de zapatillas están de moda muchas entran muy niñas como fue zapatillas están de moda entre las niñas pero lo más lo más humano es que que vienen diablo porque vemos mucho que hace la partida menores de familia aquí mismo cuando yo vivo en vida menores pero preciosísima y niña que están mujeres o opinías copi bonita de papi mami y que si no y niña que todavía estudian que yo digo bonita pero no quiero que nadie vea nadie en el zapato que le metió y hermanita por tu tiempo arranca porque ya están demasiado drogada cualquiera la usa niña que están enterita que yo sé que alguna de ellas sé que ya en un punto de seguridad que eran un tipo del punto de allá que se la ha robado y la primera vez que era pero princesas te ha tocado a ti robarte para la garajita no yo en tu momento quizás más jovencito no más no más si es una persona que está vendía el vicio y quiere el vicio y yo tengo eso pues yo lo peor que tú has hecho en toda tu vida como consumidor que ha sido el daño humano si antes antes de contestarme tuviste una referencia muy importante que tú quieres cambiar tu vida tú sabes lo que tú estás haciendo y tú quieres cambiar tu vida es el público mío que ve este programa no solamente aquí en el país fuera del país siempre se consterna siempre se conmueve cuando hay personas que de que de verdad de verdad quieren cambiar así el 20 lo peor que tú has hecho en el consumo de todos tus años que es bueno bueno para que tú recuerdes la sinceridad no he dañado a nadie no recuerdo haber hecho una cosa grave si he hecho algo ha sido equivocados saber que está así porque tú recuerdo bien que tú recuerdes que tú recuerdo porque uno a veces de hacer cosas y uno seguro y uno se arrepiente bueno a sinceridad este programa consta de sinceridad me duele ayuda a engañar a un adicto como yo porque no me gusta que me engañe pero me gusta por qué porque no me gusta no me gusta que yo soy un consejo a lo que es el respeto al ajeno y la dedicación me gusta que si hay una cosita a una persona a una mujer por más de lo que tengo no que yo he usado mujeres le doy un pedacito porque quiero dame le doy un pedacito así que buena y la otra que no hay nada para que la otra que no es nada que no se ha dado harina y vaina es un pedazo de harina movado que se secó la truquiao tu la cuya la cuya la cuya la cuya la cuya eso más pero yo cosa de que no tiene que dar un golpe a una gente otra cara a la gente que pausa tú nunca te he visto nunca te ha visto en el paso de otra cara una persona no te has esperado de tracado no desespero no antes de entrar de profundizar el vicio antes de eso yo arrancaba la cadena cuando era joven ok cuando me metí en el devuelto el devuelto es la piedra en hierba el devuelto un devuelto que la piedra que rocea un tabaco de m*** yo no estaba tan metido y es grave también no estaba tan metido en viso como en la pipa ahora yo arranque cadena tuve y cartera ha caído preso por eso no por eso nunca y por qué tú cae preso por el consumo no era entonces porque ya no sabía todavía hace muchos años de eso no sabía cómo defenderme no conocía la ley hasta que no me aplicaron la ley porque la idea conoce quiénes la aplican y a quiénes se la aplican entonces uno con lo que uno ve en tu aprende pues aprendí que cuando si me pusieron 50 gramos de cincuenta 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 una balanza canto de polvo yo soy vendedor pero mírame ahora si me hallan de medio gramo tres rayas eso es mío entonces la otra vez que me que me pusieron en mano pero en realidad lo que me hallaron el bolsillo derecho fue esto mi pipa que es eso si me dice el bolsillo pero tú en realidad digo no y yo tengo por mi integridad física los policías que estaban ahí que me sometieron estando ahí que lo que me llevaron por favor de ayuda de la física en realidad ellos llaman a los vendedores como tan metido esto que yo y desmedo gente que tengo llamada persona del mundo para qué para qué para qué para que esto sí sin hacer mención de nadie a los adorados adicto le llevan su comida al otro día y contando tiene su par de piedras de cara yo escuché que tú que tú cuidaba un punto si yo armado con pistola y todo eso es un muchacho que qué y que te buscate también un pila de acuartos y lo mataron lo mandaron a él como como si eso se dio que ellos ellos querían avanzar 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 se pusieron ambiciosos ellos no es que no en realidad querían ser ayer sonar tener dinero libre de este carro y yo le dije ven que te voy a ayudar intentaban pero no llegaban porque no sabían cocinar los clientes me senté en la puerta del punto yo era como que nadie ahí pero que tenía el control era yo si fallaba un vendedor los celos o los clientes se estaban quejando pues ese vendedor ya no calificaba que quitarlo porque iba a dejar a todos los clientes y ponía la gente que dice bueno esto no sirve ya entiendes lo hice subir le guiaba negocios sucios a veces y yo decía sí a ese porque yo tengo yo yo fui a la escuela yo tengo yo fui a bachilleros además la universidad de la vida es la verdadera si yo tengo el buen concepto lo que el negocio y el punto subió y subió me puse en buena y eso que yo pero entonces yo no quiero ser responsable y sonar de que soy en el punto pero no quiero sonar como un dañino la seguridad tú estaba detrás del punto del punto de atrás la cortina cuando tú buscaste más o menos hay que tu recorrer yo no el dinero yo siempre si yo consigo 50 mil pesos ahora mismo si yo metido en vicio en vicio consigo cincuenta mil pesos amigos no me curan dos días porque yo lo metes todo no es que me lo meto todo entonces a mí me cura sentir bien a la persona pero es como si dos mujeres una pasa la mandada contra acá una habitación una cabaña paso primero por la una pinta y busco para la chamaquita mira hay tantos patitos más adelante yo le mando a la guardada eso lo tuyo me gusta ver la gente también también pues también fuera de vicio hay personas que yo estoy desesperado porque me faltan 20 pesos una piedra y yo le digo bonito robo el dinero 20 pesos y para no quiero verte así toma mira cambia para mí es una bella persona me dio lo que yo quiero pero también me dio un consejo de cuando yo consigo el dinero yo paso por donde ellos y por alguna gente que yo veo que a veces se están para yo paso yo he llenado funditas de un libre de arroz y una libre de pollo y se le he dado a personas pobres y también he comprado una caja de medios pica pollo con un juguito y ellos todos los puntos a lo yo siendo vicioso y metiendo un hombre y he mandado mira dame la factura cómprame el dinero que he conseguido mi familia a veces yo tengo un programista y me mandan algo dinero es para eso yo le consigo y voy compro y entonces a todos los que están durmiendo que se mataron ayer y no tienen que comer hoy yo le digo mira medio pica pollo no lo he hecho muchas veces pero algunas veces mira tú lo que has vendido no no me gusta eso no me gusta eso bueno estamos en este momento en república dominicana con un un catador de dos señores un catador persona que lo llaman de los puntos ve a probar me está buena y tú no te ha visto en el juguero el juguero más complicado tuyo cuál ha sido una vez en un punto por ahí se mandó todo el mundo y ya estamos a la orilla de un río pero habían policía de aquel lado y de este lado sí pues el vendedor el vendedor tenía todo siempre tiene un ayudante entrando a uno pero los ayudantes que ponen de la hierba y el juguero grande del polvo el polvo se queda con él él le paga que él no había llegado el ayudante pues tenía la funda entera cuando rompó la funda habían del otro lado del río o sea cuando uno corría ellos tenían todo ubicado y querían agarrar querían apagar el punto que eran fulminado entonces yo corriendo son yo soy un tipo que soy rápido del niño y me dice a veces del niño porque me soy corredizo el hijo giovanni yo sé que tú eres responsable me van a mangar a toma y me entregó la funda contra el río pero dame el dinero no se pierden me entrego la funda con la entonces yo y lo cuando no yo dame el dinero que no se va a perder si también sí pero que no quería pues mira bien asustados muchachos mira la policía ya lo último se metieron al río al lodo y yo ya calle amarrado casi me sentaba una de que sacando una cosa lo que decía con la gavilla con la narga haciendo un hoyo y moviendo para hacer un hoyo para la funda de la funda para la meta metí y hizo un rejuego y ellos tan cercanos de mí pero aún así no me agarraron pero no podía seguir con una funda por la funda grande y se veía y no me iban a soltar y que había 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 pero tenía que haber como media libra de hierba y había como había como 200 gramos había un billete como eso lleno y yo clave y marqué porque todo caso se parece a un río que aparece y marqué con una piedra una piedra encima de otra para volver pues regresar pero me le fui pero si me voy con la funda en la mano entonces me fui la gente del buen que negociaban porque soy chévere con todo el mundo que me dio un golpe a mí porque te van a tener 300 gente encima al gol porque yo me gusta ayudar por ahí no la gente si no la pita y me quité todo el hombre tan un proyecto también ya que salí por antes de mí y un hijo pero fue un ya que yo pero nunca tú nunca ha tenido pleto por compra o venta nunca tu paliza que se yo no 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 todavía pasa pero todavía yo fallo y te perdón o sea que me chancea porque yo algo pasó yo que quiero estancia en los capos que tuve un vecino del punto que tuve un vecino del punto oye lo que el vecindario grande hay un punto hay que respetarlo hay punto que no pongan algo por eso calienta mal con tu vida es malo que tu trabajes y que tú tengas la rota hay personas hay viciosos que se meten en una casa que pueden dejar una tabla para que todos los pobres son alguna gente que trabajan en una zona y tienen dos niños hay viciosos tan malos que se roban hasta una leche de un niño ya usando a un niño que da ms y se roban la compra de la ropa de arroyo y van a los puntos banderos hay punto que si una gente vacía y mismo la cuesta que le dan palo o una persona que esté construyendo haciendo casita recuerde los blogs la vaina como uno que se dejó que le varía cerca de un punto hay mismo la cuesta que le pide un container y le deja caer un blog de 8 a 6 y después que le llame una pena vete si puede y si te ve muy sangrito parte cuando vamos a estar entonces los capos tenemos la orden de que en alrededor de los puntos tienen que dar el café a diario hay que darle hay toca que se llama dieta a cada casa empieza aquí todos los días alguien ya de la comunidad o sea si van con una receta hay que darle la receta de algo si se murió alguien fácilmente comprar acá y lo ayudó a ello coopera pero como quieras son y por ejemplo hay viciosos que roban en la calle un celular que se yo o da un tumbe por ahí una cadena heavy entonces van a donde el campo con el vendedor entonces ese vendedor le da un intercambio le da por lo que lleva que hacen ellos dos de con mercancía el vendedor que hace tiempo negocio que hay siempre vicioso de verdad sí porque en el vendedor que no es adicto que se da un día un paso como ayer o nada más no tiene necesidad de comprar de comprar un celular para ganarse mil pesos entonces el que hace eso el que es de que está loco para que se que pase el día países y empezó a ver el trabajo pero cuando tienen lo de él lo gana pero en realidad no luce un vendedor y de ponerse a comprar ese negocio para ganarse un más 30 en dos mil pesos de un celular que vale 8 mil pesos para mañana venderlo y ganarse de eso está mal porque se roban el celular tiene que pensar que se roban el celular es vicioso también eso es así tú te llevas bien con con bueno con los que son vendedores también con los capos yo llevo un punto que deje de ir a mí me hacen una fiesta de verdad sí porque a cualquier punto que yo me siento ahora mismo y me siento sin nada que yo no he dicho nada porque que el cliente que llega dice si yo no está aquí porque ok toda la referencia sin tener que hablar toda la referencia cuando un cliente debe activar un punto y ahora todo todo sábado yo digo hace mucho que lo aquí tengo a mí tienes que sacar lo mismo cuántos puntos de aquí bueno no 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 yo sé tú solamente eres catadores catador aquí en la provincia o te llaman de otra provincia yo sé que me conocen, pero yo no quiero que me conozca no quiero conocer hay gente que me conoce y quisieran que yo pero yo no quiero conocer te ha llamado a ti de otras partes ven, eh, fulano bueno, a una provincia o un municipio cercano me han mandado a buscar el punto donde yo alguien quiera abrir un punto dice, no, que te va a orientar el fulano y yo lo he hecho tú eres un orientador del punto sí, como de todo enseño el corte que tú le vas a dar primero tiene que ponerle poco corte después de lo del corte que tiene que buscar que está el corte tiene que tratar el cliente así entonces le explico una sola vez que yo le explique cómo debe cocinar porque la demanda la demanda está linda la venta del día a día lo va a hacer usted en el crack sí hay que estar en cuenta se vende mal que es lo polvero porque el polvero tú compras 100 pesos de polvo y tú tú compras 100 pesos de polvo y tú te duras 3 horas pero una piedra la parte en dos pedazos y le mete un fofro la mitad de la piedra que son 100 pesos y antes de sacar el fofro se fue y aquí te pones a boca por el suelo y luego ya a los 3 minutos quiero montar otro pedazo a los 5 vamos a poner 5 minutos montar otro pedazo y ya tú sale a buscar los otros va a comprar otra piedra ese pelado sale a buscar va a entrar a otra piedra a buscar la nota que ya tiene pero que te caiga Giovanni deja que te caiga entonces esa es la droga más adictiva más adictiva por eso te dije ahorita que físico mental psicológicamente hablando es la más dañina sí pero el polvo físicamente hablando de tu organismo te le hace más daño a la coca porque el bicarbonato saca la gasolina la acetona la química que tiene el polvo la saca para que queden ok 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 ¿entiendes? mira vamos entonces a la parte personal tuya ya tu familia entonces ¿tienes esposa? y la perdí la perdiste sí tengo un niño maravilloso que quiere ya que lo firme para ser buen piche yo le pido a la humanidad que no que cambie y le pido a ustedes por favor que si hay una forma de como usted ayúdame salir y el que no ha caído que no caiga que fuma hierba que nada más se caiga en la hierba que no siga tú no cuentas más ya tú no cuentas más yo raro la sangre señores no caigan a ver quién si le está hablando a alguien que empezó a usar la provincia desde antes de que había hubiera aquí no vendían había 10 o 15 gente y me buscaban a mí porque ya sabía en la capital y 10 clientes 10 consumidores me daban viajeros me daban el dinero yo iba a la capital y yo sacaba mi parte y le daba su parte a ellos me daban pasaje y todo cuando cuando la 45 pesos eso hace pero muchos años a 38 pesos yo iba a una vida como tal a 650 pesos no usen tú perdiste a tu mujer la perdiste por la casi tu hijo no vive contigo por la tu madre murió yo lo fui yo por sufrimiento tu mamá murió por sufrir y verte a ti así o sea ella murió porque tenía que morirse pero ella la maltraté mucho si 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 pudiese llegar un mensaje a tu madre que ella pudiese escuchar un mensaje tuyo que tú le dirías yo quiero que me perdone yo quiero no quiero no quiero seguir hablando a nada más otra vez por ella que me llueve bueno ojalá que le pido a Dios primero que le entro que tal para Dios que lo guste a Dios que una sola que el cuerpo le vale porque no sé tú yo para nada te sientes atado más real al maldito con su mujer al maldito por eso no quiero que nadie más pase lo que yo he pasado a mí no pasa lo que han pasado lo que me sobró a mí yo quiero que iré hablando ya bueno atención República Dominicana atención control hay un señor aquí que quiere también ser ayudado que quiere la colaboración humana de ustedes vamos a ayudarlo señores porque cuando alguien se arrepiente y entiende que lo que está haciendo día a día está mal entonces merece una ayuda él no es figura pública él es un humano como cualquier otra persona y necesita una ayuda y una oportunidad también de ser parte especial de la sociedad dominicana ¿verdad que sí? sí yo te agradezco que me hayas dedicado estos minutos para que también la gente conozca de ti y también conozca la gente la metodología a veces la evolución la preparación que tanto años hace realmente la maldita cabeza te agradezco hermano yo siempre hago un aporte voy a hacerlo fuera de cámara siempre hago un aporte y te agradezco hermano mándale un mensaje a la juventud brevemente un mensaje al país bueno humanidad no se enfrenten a la no usen nada que ustedes no conocen miren su espejo soy yo yo soy Giovanni mi nombre es me importaba José Dolores suelo Alcántara alias Giovanni Business tengan sentimiento humano que doloraje no le duela a ustedes por favor no callan en vicios no usen nada que no conozcan bueno ahí está antes de todo también agradecer a nuestra gente ya de Estados Unidos nuestra gente de Right Choice Reality mi hermano Giovanni Mateo Giovanni Mateo si usted quiere comprar o vender allá una vivienda ahí está la gente de Giovanni Mateo tremenda persona y sobre todo te busca los precios más cómodos para ti y lógicamente también si estamos ahora estamos en los tiempos de los taxes si también quiere una persona que te llene tu formulario y te haga también tus impuestos ahí también está la gente de Modern Tax Professional allá en Estados Unidos y lógicamente también si viene aquí del país a República Dominicana y quiere moverte un buen vehículo confortable exótico ahí también está la gente de Noemí Renter Carl señores aquí en República Dominicana Noemí Renter Carl y allá en Lawrence también está mi gente de Renzi Design Renzi Design modificamos y también remodelamos tu negocio tu barbería tu peluquería tu tienda y lógicamente el trayecto y con Renzi Design y lógicamente aquí en el país ahora hoy vamos a degustar una rica carne de parrilla de Oscar Parrillada una longaniza riquísima una carne riquísima de Oscar Parrillada humildemente aquí en República Dominicana recuerden síganme en Instagram arroba el Chico Sandy suscríbanse activen la campanita comenten por favor y compartan el video esto es Personaje con Chico Sandy vamos ya Chico Sandy